Y ya no quiero que me quieras, no seas necio Y dirijas tus miradas hacia mi Y lo que quiero para ti es mayor despreción Y ver feliz como yo, mi voz y sí, como yo, mi voz y sí Haz de cuenta que sembramos pura mil cabal Y esa milta condenada se secó Haz de cuenta que los dos los basurró Dime el viento y los pies la sombra Y los separó a los dos Ay, chiquito Ay, querido Ay, querido No quiero que me quieras, no seas necio Y dirijas tus miradas hacia mi Lo que quiero para ti es mayor despreción De feliz como yo, mi voz y sí, como yo, mi voz y sí Haz de cuenta que sembramos pura mil Y esa mil condenada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basuros Y dime el viento y los pies la sombra Y me separó a los dos Ay, chiquitito, bonito Y ya, no quiero que me quieras, no seas necio Y dirijas tus miradas hacia mi Y ya, no seas no E אתה태 Transgestellt Y ya, no seas no